Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Ombrofondo Fernández de Escapines. Aníbal Demar, el tremendo jefe. Monta Zúñiga, Susmaría la Anadina. Produtor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Corcio Peña. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se encuentra de salud? Muy bien. Mi suegra fue la que se pasó la noche entera quejándose del dolor de muelas. ¿Y por qué no la llevó con un dentista, señor juez? A que le hagan una extracción. De ninguna manera. Ese papel ridículo no lo hago yo. ¿Papel ridículo? Llevar a su suegra que le saquen una pieza que le duele, señor juez. Porque lo de ella es puro artificio. No diga eso, señor juez. Mire, yo se lo digo a usted porque mi suegra tiene toda la dentadura postiza. Yo creo que lo que pasa es que su suegra tiene la dentadura pequeña. ¿Por qué no le compra una de mayor número? Venga a casa. ¿Usted se cree que las dentaduras se compran como los zapatos por número? No, no es igual. No es igual. Eso es lo que digo, no es igual. Ah, no es igual. No. ¿Usted viene hoy contento, eh? Póngase 25 pesos de multa. Ya vamos. Y vamos a empezar, ponga 50 pesos de multa. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Un señor que encolarizado le dio tremenda paliza a tres patines y por poco mata rudecindo. Bueno, llámelo complicado en ese rudecindicidio. Enseguida, señor juez. ¡Los María la Nanina! ¡Aquí, como todos los días! Pase y pares se llega. Muchas gracias, señor juez. Siga llamando, secretaria. Rodecindo, Caldeiro y Escobilla, alias El Curro. ¡Eresente! ¡Guardita, señor Betún! Limpiar zapatos. El Betún. El Betún. Porque estoy más negro que el Betún. Estás más negro que el Betún. Secretario, póngale 50 cajitas de Betún a rudecindo. Oye, si yo no le dije. ¿Quiere que le pongas? Entonces hágame el favor de pararse allí y no contestar. Sí, señor. Pase. Sí, señor. Siga llamando. ¡Tonina Rompecerca! ¡Tonina Rompecerca! Venga acá, ¿usted no le dicen rompehueso también? Sí, señor. ¡Ah! Siga llamando, secretario. ¡José Candelario, tres patines! ¡A la viera! ¡Venga acá! ¿Qué le pasa que viene caminando tan raro? ¿A mí? ¿Sí? No, hombre, que salvaje este me ha dado una patada por salvase a la parte. ¡Y le seguiré dando hasta que me acabe! ¿Eh? ¡Oígame! ¿Qué es esto? ¿Qué le dio una patada y qué? Me dio una patada por salvase a la parte, que yo creo que en la parte no se me salva de ninguna manera. Bueno, pues, cuidadito. ¡Pare y seguir! Me está amenazando, me está amenazando. ¡Cuidado! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Cuidado! Y yo estoy que no puedo caminar, estoy enterizo, chico. ¡Pare y seguir aquí! Estoy enterizo, me han puesto... Échese para acá, échese para acá. Óigame una cosa, usted, señor Tonina. Sepa usted que el bravo de la película aquí soy yo. Pues no se mete conmigo porque a usted le doy. ¡No me digas! ¡Amenaza! Secretario, póngale 250 pesos de multa. ¿Está conforme? Estoy conforme. Póngale 10 pesos más. Por estar conforme. Oiga, no me van a usted ahí. ¡Póngale 10 pesos más! Una cosa terrible, una cosa terrible esto, chico. Dígame usted, nananina, ¿qué sabe usted de este caso? Pues, señor juez, yo quiero que usted sepa que Tonina y yo llevamos relaciones amorosas. Pídelo, 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 pídelo. Posa madre menda, chico. Dígame, nananina. Dígame. Ustedes dos se piensan casar. ¿Ustedes piensan contraer náuseas matrimoniales? Es eso. ¿Eh? Es eso. ¿Cómo? Que si piensan contraer náuseas matrimoniales. Náuseas. Porque hay más enúcias que producen náuseas. ¡Pídelo! ¡No, no, no! ¡Déne, chica de parado! ¿Qué me preguntó usted, señor juez? Que si ustedes se piensan casar. No, seguro que no, señor juez. Porque este señor es muy celoso. Y paga un socado bochorno que se me cae la cara de vergüenza. Y tengo mis razones. Me está amenazando. Este hombre me está amenazando. No lo está amenazando. Lo que pasa es que ya a usted le tiene miedo. ¿Por qué tú no pones a Rigoletto aquí? No, deja a Rigoletto allí. Porque él no es capaz de levantarle la mano a usted aquí. No, no. Si yo no tengo miedo, que me la levante. Lo que tengo miedo es que me la deje caer, chico. Pero él no le va a hacer nada a usted. Porque él sabe muy bien que si él le pone la mano encima, va a preso. Ah, bueno. Ya, eso sí. Dígame. Bueno, vamos a explorar un asunto aquí. Entonces, el amigo Tonina tenía celos de usted, Rodecindo. ¿Pero celos de qué, hombre? No, hombre. Si yo era nanina, no le he dicho nunca ni malas purgas, te comas. ¿Y entonces por qué lo agredió? Porque lo veo usted así. ¿Por qué lo agredió? Ah, ¿por qué me agredió? Porque opina que yo soy el director intelectual de la felonía cometida por tres patines. Ajá. No, ya, pero aquí. ¿Ya se va desenredando la madeja? Sí, él... Así que usted es el otro rival de Tonina con los Marías. No, señor, chico, no. No, 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 no. Yo te lo digo que no, porque es que a nanina yo sé que le gusta el hueso, pero envuelto en masa, padre. Sí. Míralo, míralo. ¿Cuidado? No me lo pierda. Cuídame la espajada. Cuídame la espajada. No, no, no me cuido usted. Cuidado. Entonces eso de hueso envuelto en masa, usted lo dice por Tonina. No, señor, yo no lo digo por él. No, yo lo digo porque cuando a nanina siempre va a la camisería donde yo tengo el honor de trabajar, comprende. Ella siempre pide hueso para sopa, pero que lo quiere con bastante carnita, ¿te das cuenta? Por eso lo digo yo. Pero venga acá, te patines. Así que usted está trabajando en una camisería. Sí, estoy ahí con Rudecindo. Vaya, trabajo un día, el otro me bota, pero ahí voy luchando, ¿comprende? En la camisería. No lo digo porque es un puesto honorable y a mí no me gusta darme importancia, ¿comprende? Bueno, venga acá, Rudecindo, ¿cómo se llama su carnicería? El tendón de Aquiles. Bueno, Tres Patines quería que se llamara el tendón de Aquiles. Bueno, pero dije yo, aquí se va a comer un kilo de tendones, ¿verdad? Entonces le puse el tendón de Aquiles. Venga acá, entonces se llama el tendón de Aquiles. Sí, señor. Bueno, pero ahora a sugerencia de aquí, de la clientela y de Tres Patines, que también ha ayudado un poquito, pues el vez que viene le vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo se va a llamar? El riñón flotante. Póngale veinticinco pesos de multa por ese riñón. ¿Por qué? Dígame usted una cosa, nana nena, ¿qué fue lo que sucedió ya que parece que el móvil del asunto fue usted? Ay, sí, señor juez, pues ya verá usted. Sí. El día de los hechos, yo había invitado a comer a Tonina por ser el día de su cumpleaños. Sí. Ah, bonito, jefe. Sí, señor juez, yo soy así. Yo tenía dos piernas de cerdo para mandar a un arnear. Sí. Entonces yo le estaba preparando una sopita, señor juez, con carnita adentro porque a él le gusta mucho. Y además, como está tan debilito el pobrecito para alimentarlo. ¿Está debilito ese? Sí. ¿Debilito? Sí, debilito. ¿No lo está viendo? ¿Con cuántas libras de aire se puede? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira esto, chico! ¡Unida! ¡Mire el refuerzo, Terencio! ¡Terencio! ¡Cuidado! ¡Es el que ven hecho allí! ¡Mire a este hombre, chico! ¡Cuidadito! ¡Que mire sus palabras! ¡Cállese la voz! ¡Que mire de este, chico! ¡Ahora voy a tener que traer un centímetro! ¡Cien pesos más de multa y cuidadito! ¡No se ha caído! ¿Qué ha ido usted, nanonina? Pues yo le estaba haciendo las sopitas, señor juez, y lo de las piernas de puerco. Entonces, por ese motivo, llamé a Rudecindo por teléfono. Entonces le dije, mira, Rudecindo, yo quisiera que... Así es que me dijeron que tres cuartos de kilos, ¿verdad? Tres cuartos, ¿qué viene a ser? Sobre poco más o menos, medio kilo, o algo así, ¿verdad? Tres cuartos. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto, aquí pesamos la carne muy bien, porque esto... Y le voy a dar a ustedes a sus propinitas y todo, ¿eh? ¡Maravilloso! ¡Hasta un pedazo de tendón de propina! ¡Hasta un pedazo de tendón de propina! ¡Aquí está! ¡Vaya, pues! Ahí lleva de sobra su pironcito y todo. A ver... Muchas gracias, luego de hoy he vuelto, porque aquí de todas maneras hay confianza. ¡Ay, la señora! ¡Usted no quería! Bueno, es igual, es igual, es igual. Ya lo llevan para las dos ahí. Vamos, oye. El teléfono, maldita sea. Sí, bueno. ¿Quién habla? Sí, sí, la carnicería, la carnicería, sí. Sí, yo, yo, soy yo. ¡Ah, hola, hola, nananina! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, sí, hombre, sí, sí, pero es que ahora mismo no puedo yo abandonar la carnicería. No puedo. No. Sí, claro. Claro que sí, hombre, sí. Cuando, en cuanto llegue tres patines te lo mando para allá, hombre. Claro. Sí, para qué herve al tamaño de la charola que tú quieres usar. Sí. Sí, hombre, sí, sí, no, claro. Se cobra por el tamaño de la charola, mujer. Sí. Sí, son... Ah, bueno. Sí. No, hombre, no es lo mismo hornear dos piernas de cerdo que, que Dios, piernecita de gorriones, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Ah, dos libras de carne de farda. Muy bien, mujer, muy bien. Mira, en cuanto llegue tres patines te lo mando inmediatamente. Ya sabes tú que él es muy rápido para estas cosas, ¿eh? Hasta luego. Adiós, nananina, hija. Adiós. Ay, ¿qué le pasará a este tres patines? ¡Ay, María! ¡Vaya, hombre! Hasta que llegaste, ¿no? Pero ¿dónde estás metido, hombre? ¿Qué haces? ¿Has estado tres horas con un recado que te mandé? Me robaron la bicicleta, Rudecino. ¿Te robaron la bicicleta? ¿La robaron la bicicleta, chico? ¿La bicicleta? ¿Y dónde la dejaste? La dejé en la puerta cuando subí a la casa de la señora del boticario. Del boticario. Que, por cierto, óigame, tuve que decirle veinte horrores a esa señora por defenderlo yo a usted. Sí, hombre, y por otra razón, ¿qué pasó? Hombre, imagínese usted que ella después que yo le entrego la carne que le había pedido del obité y eso, entonces me dice ella, oígame, ¿usted me quiere hacer el favor de decirme si Rudecindo tiene sesos de vaca? Mira eso, chico. Mira eso. ¿Qué le contestaste? ¿Qué le voy a contestar yo? Dígale, óigame, señora, mi patrón Rudecindo tiene sesos de filósofo. Si no, no tuviera el capital que tiene y la cadena de carnicería que tiene. Ay, malos palos, te peguen a esa obra. ¿Por qué? Pero si lo que te preguntó fue que si yo tenía sesos de vaca. ¿Vaca? Sesos de animal cuadrúpedo de raza vacuna. Espero que no te dices cuenta, hombre. Ah, sí, y usted los tiene, Rudecindo. No, porque los he vendido. No me digas, chico. Entonces usted anda con el cráneo vacío por la calle. Pero qué me está... Bueno, mira, te voy a dejar por incorregible, ¿eh? No hay quien pueda contigo. Mira, andávete al primer piso donde vive la nanina. Sí. Y fíjate bien en el tamaño de las piernas de cerdo. Sí. Que ella quiere asar y hornear. Ah, sí, para hornear, sí. Sí. Y de paso le vas a llevar dos libras de carne. De... De falda. Sí. ¿Ves? De esta misma, ¿ves? Sí, muévemele ahí. Ahí está, espérate. Ya me las ha pedido por teléfono. Ahí está. Dile que llevas un piloncillo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Coger ocho pesos para pagar la carrera del taxi, que me robaron la bicicleta. Ay, pero qué taxi, hombre, si vive aquí arriba en el primer piso. Bueno, sí. Sí, yo siempre digo que es para el perro. Sí. Pero este se lo llevo yo a mamita y me hace una sopa, güey. Y el perro de la casa soy yo. Si siempre me estás dando cova, yo no sé cómo se las arregla. Ay, Dios mío. Ay, a ver, a ver ahora. A ver si tardás ahora otras tres horas como la vez anterior. Ay, tres patines. Voy. Vamos, güey, ¿hasta qué llegaste? Hace una hora que te estaba esperando. No, tú sabes qué pasa, que me robaron la bicicleta, chico. Ay, no me digan eso. Sí, la bicicleta del mensajero que tenía me la robaron, chico. Es fatalidad, viejo. Sí. Mira, esta es la carne de espalda que pediste tú, ¿oíste? Sí, sí. Y este hueso que te lo traigo de regalo para el perro. ¿Qué perro? Si yo no tengo perro. Para ese perro cuerpo que Dios te ha dado. Déjate de confianza. Déjate de confianza. Oye, ahora lo que quiero yo es ver eso que quieres tú mandar a sal que me dijo Rudecino. Mira, arriba de la mesa están las piernas de cerdo. ¿Las ven aquí? Sí. Allí arriba del comedor. Oye, pero son grandísimas. Grandísimas, chico. Tienen más de una barra y siete octavios de centímetro cada. ¿Siete qué? ¿Quedan siete octavios de centímetro? Octavos. 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 Son dos piernas. Pero oye, me le dices a Rudecino que las quiero para comerlas hoy. Sí. Que tengo a mi novio invitado. Y no puede invitar a más nadie. A más nadie. ¿La enamorá tú? Mucho. Está bien. Óyeme, ¿tú vas a pagar la carne de espalda ahora o...? No, no, dile que me la apunte. ¿Que la apunte? Que la apunte. Oye, lo tuyo horroroso, apunta y apunta y apunta, pero no dispara para la caja contadora ni ha matado. Ay, chico, tranquilo. No importa eso. Bueno, entonces ya tú sabes que no hay problema. Te voy a decir el tamaño de la caja, para que enseguida se proceda la cuestión de... Apúrate, me haces el favor, es que estoy muy apurada. Y felicidades en tu matrimonio, oíste. Ok, gracias. Y que seas feliz toda la vida. Esto es cariñoso todo. No, si es... ¡Eh, eh, eh! Ya, ya, ya. ¿Por Dios? ¡Toma grande, chico! Ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un momento, señor. ¿Dónde viene usted? Bueno, yo vengo de ahí, del apartamento de Nananina, chico. ¿Del apartamento de mi novia Nananina? Sí, vengo yo de ahí, sí. ¿Y se puede saber qué vino usted a hacer ahí? Bueno, yo vine a subirle la falda y a verle la pierna a ella. ¿Y a subirle la falda y verle la pierna a ella? Sí, sí, vine. ¡Hasta luego! Para el respeto, el veniente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, grande! Señor. ¿Se puede saber quién mandó a tres patines a casa de mi novia Nananina? Pues claro que se puede saber, hombre. Si he sido yo el que lo mandé a cumplimentar una orden mía. ¿Cuál fue esa orden? Pues la orden. ¡Ah, la orden! Ah, lo de las piernas. ¿Y usted de qué se trataba? Sí, hombre, claro. Sí, fui yo el que lo mandé, hombre. Las piernas y las fardas que le mandé para allá. ¿Cómo se llama aquí su negocio? Pues ya, pues ya lo está viendo ahí, el tenón de Aquiles. ¡Qué orgulloso! ¡Pues es que hay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le dijo usted a Tres Patines para que este señor se bestializara de esa forma? O que le subiera la carne a Nananina. Sí, señor. Para la sopa. Sí. Y que viera el tamaño de las piernas que quería para asarla. Exactamente, señor juez. Esa es la verdad. No es cierto, señor juez. Él me dijo a mí otras cosas. No, señor juez. ¡Me he visto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo le dije a mí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidadito! 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 ¿Qué le he dicho yo? ¡Oita, usted va a ir preso? ¡Ah! ¡Cuidadito! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Que cuide lo que dice? ¡Cállese usted la boca! ¡Me va a meter el dejo en el ojo! ¡Me va a meter el dejo en el ojo! ¡Oita! ¿Por qué hace eso? ¿Eh? ¿Qué hace eso usted? ¿Qué hace de qué? ¿Eso de estar buscando bronca así? No, si yo no tengo... ¡Sí, señor! ...bucado bronca... ¿O es que usted es hijo del malterado? ¿Cómo es hijo del malterado? Sí, señor. No, el padre mío se llama venerando. ¿No, qué venerando? ¿Qué más venerando? Porque si a usted le gusta que le peguen. No, señor. Entonces, ¿por qué está provocando a este señor? No, no, yo no estoy provocando a él. Y además yo no le tengo miedo a él. ¡Oiga! ¡Qué enorme, señor! ¡Acá! 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 ¡Aquí es de esto, chico! ¡Venga acá! Explíqueme, ¿es verdad lo que dice ese señor? ¿Cómo fue? Eh, yo, yo, mire, yo la verdad se la voy a decir. La verdad. Resulta que... ¡Míralo, chico! ¡Míralo! ¡Míralo, chico! ¡No! ¡No le ha hecho nada! ¡Pero lo está pensando, chico! ¡Dilacio! ¡No lo pienses, po! ¡Mire, le voy a meter cien pesos de multa! ¡Ni lo pienses! ¡Siga! El problema del caso es que yo saco... Lo recién, lo recién... Lo recién... Lo recién... Lo recién... Lo recién... Lo recién... ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Nada, a ver, no sé nada. No se mentira. No se mentira. Bueno, me dio esto. Entonces yo voy a casa de la nana nina. Cuando yo vengo saliendo de lumbrear de la puerta, entonces me trompizo con él en la cadera. Y él me pregunta a mí... Oiga, ¿de dónde viene usted? Así, vaya, respectivamente, sí. ¿Cómo respectivo? Respectivamente, sí. Respectivamente. ¿Eh? Respectivamente. ¿Te lo digo tú también? No, señor, que así se dice. Sí. Y entonces dice, dígale yo, yo vengo de casa de nana nina. Ajá. Entonces me dice, ¿y qué fue a hacer usted a casa de mi novia? Óyeme, ya la forma que él me habló. Tú sabes, me molestó. Sí. Y yo soy... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Es la tendencia! ¡¿Usted qué se está dando?! Y entonces dígale yo, pues yo vengo... ¿Qué? ...comprende, porque vine a subirle la falda y a verle la pierna. Pero oícame. Y ahí mismo, yo así... ¡No, no, no! ¡Eso, no! Entonces, tranquilo. Pero es que de la manera que usted explica la cosa, ¿qué tiene que entender? Ese señor tenía que ponerse sí. ¿Por qué, chicos? Porque sí. Y yo no fui a eso, chico. ¡No, señor! Usted fue eso, pero había que decirlo de otra manera. ¿De qué manera, chico? Yo no sé. De otro idioma, chico. ¡Cállese la boca! Y se acabó esto. Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Justiciera la voz rindo, poniéndole a usted dos años. Por los golpes y los daños causados a Rudecinto. Está bien. Y por el golpe otorgado a este inocente angelito. Lo aplaudo y lo felicito, señor. ¡Cosa más grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!